Que nada mejor pudiera pedir Ahora sé que todo se puede cumplir Ahora sé que todo se puede cumplir Así, sin un genio, sin nada Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Y ya estamos de vuelta una vez más Bueno, espero que estén muy bien Yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes En esa ocasión, como están viendo Les traigo la expectativa contra la realidad De la nueva canción de Kimberly Loaiza Este es un video que yo no tenía contemplado hacer Pero ayer y este día me estuvieron bombardeando A través de redes sociales Y a través de mi Instagram Con mensajes que escuchara a Kimberly Cantando completamente en vivo Sin ningún tipo de referencia Sin autotune Así que en esta ocasión les traigo la expectativa Contra la realidad Y vamos a comparar tanto la versión de estudio Con ese pequeño fragmento de 20 segundos Así que en primera instancia Vamos a escuchar este clip Completamente en vivo Completamente a capela Otra mañana que yo estoy feliz Me despierto agradeciendo Y vi que nada mejor pudiera pedir Ahora sé que todo se puede cumplir Así, sin un genio, sin nada Un día yo lo pedí todo Y ahora estás tú Mira como se está Hay varias cosas que podemos comentar Antes de pasar explícitamente A la expectativa contra la realidad La primera de ellas Es que está cantando En la misma tonalidad Que en su versión de estudio No le ha subido No le ha bajado Otra mañana que yo estoy feliz Me despierto agradeciendo Otra mañana que yo estoy feliz Me despierto agradeciendo Y vi Recuerden que la competencia Es con uno mismo No vamos a venir a comparar A Kimberly con nadie más Si nosotros comparamos este clip Con otros clips Que hemos escuchado de ellas Y comparamos esto Con el color de tus ojos Y comparamos esto Con los primeros Con enamorarme Pues este sin duda Es muchísimo mejor En la mayor parte Es afinada Pero hay momentos En los cuales Ella se queda un poquito arriba Nos está dando específicamente Claritamente La nota que corresponde Vamos a tener la primera comparativa Y ella en algunos momentos No es tan exagerado Pero no está precisamente En la nota que corresponde Otra mañana que yo estoy feliz Me despierto agradeciendo Otra mañana que yo estoy feliz Me despierto agradeciendo Si se dan cuenta En algunos momentos Ella sube un poquito más De la nota que corresponde Luego regresa Retoma la tonalidad Pero es algo pues Que uno no puede decir Así como que Esto está perfecto Con el color de tus ojos Con los primeros de clip De enamorarme Se escucha mucho mejor Pero no es el clip De ella más afinado Que se puede encontrar Para mí El más afinado El más entonado Es este Ambos aceptamos Algo pasajero Sin decirte amo Tampoco te quiero Confieso desde que te vi Cambio todo muy ligero Disculpa si te sorprendí Bueno seguimos con la expectativa Contra la realidad Que nada mejor pudiera pedir Ahora sé que todo se puede cumplir Que nada mejor pudiera pedir Ahora sé que todo se puede cumplir Algo que sí puedo notar Y que puedo aplaudir De ese clip Que son pequeños momentos De ella cantando Completamente en vivo Es que está cantando Con un feeling Con un sentimiento Que hace ratos O yo creo que es la primera vez Que escucho a Kimberly Cantar así En ese clip se nota Que ella está relajada Y que lo está cantando Con el corazón Lo está cantando Para su hijo Y eso se puede transmitir Algunas veces Cuando ella ha cantado Apaga la luz O otras cosas acapella Pues siento que es como que Bueno voy a concentrarme En cantar bien Pero acá ella está concentrada En cantarle bien a su hijo Para que él lo sienta agradable Y eso se llega a transmitir A mí me gusta Y es algo que nunca había escuchado De Kimberly Por lo que yo siento De que es algo bueno Yo se lo tengo que aplaudir De verdad Creo que lo más importante Cuando alguien canta No es que demuestre Las notas súper altas Las notas súper bajas Es que pueda transmitir Lo que está cantando Y aquí es de las primeras veces Que yo siento de verdad Que Kimberly está cantando Con el corazón Otra cosa que creo Que fue lo que más me gustó Fue el falsete del final De verdad A pesar de que creo Que lo subió un semitono Pero mantuvo Respeto a la tonalidad Al subirle un semitono Se escuchó muy bonito Se escuchó muy agradable Y lo más importante Es que lo estaba cantando Con sentimiento Creo que son dos Tres segundos Pero esos dos Tres segundos Me gustaron mucho Recuerden siempre Que una cosa Es cantar afinado Y otra cosa Es la técnica Tú puedes cantar Todas las notas Que corresponden Pero si lo estás gritando Pues a la gente No le va a gustar O si estás sonando Muy nasal Pues a la gente Probablemente no le va a gustar Ahora tú podrías cantar Sin ningún tipo de tensión Pero si estás desafinando Si no estás dando Las notas que corresponden Pues es probable Que no le guste A todas las personas Por ejemplo En esa parte Ella está dando Las notas que corresponden Y creo yo Que es una de las mejores Partes de este pequeño clip Se puede notar Que Kimberly Está resonando Por acá Por la nariz ¿Sí? Escucha Muchas personas dicen Me molesta mucho Es una voz demasiado nasal Sin embargo En la mayoría de escuelas de canto Se trata de evitar O por lo menos hacer Que la voz no resuene Tanto en la nariz O por lo menos en voz media Porque muchos lo consideran Pues algo un poquito molesto Sin embargo Pues ahí puede que entre Un poquito la subjetividad Si te gusta bien Si no tan bien A manera de conclusión Con este clip Con esa expectativa Contra la realidad No encuentro diferencia En cuanto al feeling El sentimiento Y es algo que yo aplaudo Y es algo que me gusta Que Kimberly esté cantando Así con sentimiento Que yo siento Que es lo más importante Del mundo Ojo a esto Si cantas con todo El sentimiento del mundo Pero si desafinas Todas las notas Pues no va a servir Tampoco la verdad Les soy muy honesto Sin embargo En este clip Personalmente Considero de que Si lo vemos Para atrás Muy para atrás Suena mucho mejor Pero si lo comparo Con otros clips En donde Kimberly Ha tenido una mejor afinación Pues no es el mejor En cuanto a afinación Hay algunos Pequenos detalles Ahí Que con mucha práctica Pues se tendrían que pulir Con 20 segundos No podemos decir realmente Que una persona Ha mejorado Porque es muy poquito Además de eso Es muy diferente Cantar ahí Sin ningún tipo de público A cantar en un escenario Es completamente diferente Es otro nivel Es otra cosa Pero de verdad Espero que Kimberly Siga practicando Y que a la hora De cantar en un escenario Pueda cantar Muy afinada Y que también pueda transmitir Lo que está cantando Yo quiero enamorarme De ti Cada día Conquistarte Nací sin un genio Sin nada Un día Yo lo pedí todo Ahora sé que todo Se puede cumplir Sin decir te amo Tampoco te quiero Confieso desde que te vi Pero bueno Ustedes me pueden dejar En la caja de comentarios Que es lo que piensan Acerca de Kimberly Cantando completamente en vivo Si escuchan demasiada diferencia Si lo escuchan igual O si lo escuchan Completamente distinto A su versión de estudio Muchísimas gracias Por ver este video Y por todas sus recomendaciones Gracias a ustedes Es que traemos este video Al canal Recuerden que al final Les voy a estar dejando Mis redes sociales Para que ustedes sepan Cuando vamos a subir Un nuevo video Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima Chau